Domingo 4 de febrero, nuestros hermanos salvadoreños se han sometido una vez más a un proceso electoral y en ese llamado a las urnas estaban en el dilema de si renovar o no la vocación de poder hacia Nayib Bukele. Concretamente en lo que refiere a la composición de la Cámara Legislativa, que es lo que en última instancia otorga no solo gobernabilidad sino legitimidad en la acción del Ejecutivo. En este caso, lo que se puede observar es que en principio, al menos para los valores de derecha, la democracia acertó. Y esto fue contra todo intento de sabotaje e intimidación que habían planteado tanto los medios de comunicación locales e internacionales, siempre favorables al progresismo globalista. El presidente Nayib Bukele fue en este sentido reelecto con más del 80% del voto escrutado, lo que lo convertiría en uno de los pocos mandatarios no tiránicos de América Latina con un amplísimo porcentaje de voto. Mucho ruido ha habido respecto a la práctica de supuestas desapariciones, como también ruido en torno a una supuesta corrupción del Deep State salvadoreño. Mucho ruido hubo al respecto de violación de derechos humanos, mucho ruido hubo al respecto de prácticas fraudulentas por parte del oficialismo, como también hubo mucho ruido respecto a un partido gobernante que en materia cultural, entiéndase cuestión pro vida, cuestión pro familia, cuestión ecologismo, pareciera acercarse al globalismo. Sin embargo, lo real es que había una confrontación directa contra el FMLN, filiación marxista pura y dura que se enfrentaba a las pretensiones de Bukele y su partido por mantener un salvador libre y seguro para el ciudadano común. No vamos a centrarnos aquí sobre las cuestiones propiamente electorales que hacen al resultado. Tampoco interesa aquí venir a cuestionar, en este momento, lo que es la democracia en sí, ya no como un proceso electoral, sino incluso como una forma de legitimación del poder. Deberíamos empezar, en todo caso, a analizar los factores que han hecho que más de un 80% de habitantes elijan el modelo que eligieron. O de electores, Moyón. Se ha experimentado una notable reducción en la tasa de homicidios en los últimos años, siendo que El Salvador era de las naciones más castigadas por el narcoterrorismo, concretamente con lo que hacen a los Maras, que llegaban a tener un poder incluso más profundo que el que pudieran tener los Zetas, por ejemplo, en México. En el año 2022 se habían registrado 7,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, la cifra más baja desde el año 2014. Esto representaba una disminución significativa comparada con el año 2015, cuando la tasa alcanzó los 103 homicidios por cada 100.000 habitantes. Del mismo modo, ha habido, en cierto sentido, secuencias de centenares de días en los que apenas se había cometido un asesinato. Qué lejos que está, por ejemplo, Argentina hoy, de poder tan solo transitar una semana sin un homicidio en esta noble nación. Qué lejos que están naciones como Brasil o como Chile de lo que es hoy El Salvador. Pero ciertamente que estos resultados, en materia de seguridad, no se consiguen por casualidad. Tampoco mediante una estrategia buenista basada en limosnas o coqueteos con varios espacios adversos. No es que Bukele se tuvo que congraciar con ONGs progresistas ni con el poder internacional para establecer una política segura. No es que Bukele tuvo que viajar al foro de Davos o aliarse a marxistas para recién poder alcanzar cierta gobernabilidad. No es que Bukele no es que tuvo que presentar proyectos abarcativos con distintos espacios para poder establecer un modelo de gobierno. Muy por el contrario, el gobierno de Bukele decretó desde su inicio un estado de emergencia. Y el propósito del mismo no fue un ensayo social, sino que fue directamente combatir a los principales grupos criminales. No se dedicó a ver cómo podía contener la protesta social de dos o tres organismos no gubernamentales afiliados a la izquierda. No es que le interesó realizar un protocolo en contra de los piquetes. No es que le interesó buscar mermar la ayuda social a los más necesitados. Tuvo una vocación de poder clara de combatir directamente a los principales narcotraficantes. Qué lejos que están el resto de las naciones, aun cuando se digan de derecha, de este modelo. Qué lejos que están cuando se siguen ocupando del accidente y no de la sustancia. Entre estos grupos criminales, claramente que sobresalían los maras, que son ciertamente una de las bandas latinas más problemáticas que pueda haber en la región. Y que curiosamente han sido defendidos, en más de una ocasión, por aquellos adalides de la ONU o de organizaciones que responden a soros. La estrategia de Najib no se basaba en decir que son personas con derecho a la reinserción, sino en la clave de garantizar la máxima seguridad para las personas de bien. De aquellos que libre y voluntariamente decidieron hacer el bien, frente a aquellos que libre y voluntariamente decidieron hacer el mal. De ahí que, aparte de haberse declarado una eficiente acción policial, se haya construido instalaciones penitenciarias de alta seguridad para evitar cualquier tipo de acción delictiva desde la cárcel. Algo que, por cierto, es moneda habitual en este país al día de hoy. Donde desde las cárceles se siguen diagramando los crímenes más atroces. Decenas de miles de pandilleros son filmados, ya internados en estos centros, donde no tienen cómo salir. Donde son enjuiciados dentro del mismo penal. Y así se evita cualquier tipo de fallo en la seguridad. Y del mismo modo, los presos se dedican a hacer trabajos que pueden beneficiar a esa misma sociedad que durante años han lastimado. Son obligados a trabajar en carreteras y en construcción de escuelas. Y tampoco reciben subsidios. Por eso hay un rechazo de todas estas organizaciones izquierdistas pro derechos humanos, cuando se les está obligando a estos delincuentes a reparar el daño hecho. Porque si se va a hablar de justicia y derechos humanos, estos que han sido los principales en violar los derechos humanos, tienen que ser los principales en reponer el orden alterado. Estos delincuentes que utilizaran a niños como soldados en estas guerras del narcotráfico, son los que ahora deben darle a los niños rutas y escuelas para que se puedan educar y no terminen dentro de las garras del narcotráfico. Y esto es la acción de Bukele. El Salvador se está convirtiendo en uno de los países hispanoamericanos más seguros cuando fue de los países hispanoamericanos más inseguros. Y a eso hay que sumarle que se están fomentando paulatinamente una apertura económica sin descuidar la industria nacional. Mientras que a su vez se busca ciertas alianzas con las nuevas tecnologías a la vez que se reducen impuestos a las empresas locales. Un camino que debería seguir muchos talibanes que creen que cualquier proceso de civilización se logra de la noche a la mañana con meros discursos, olvidándose de lo que es la acción concreta. Otro punto interesante es que del mismo modo nosotros los argentinos en un momento decidimos emitir un mensaje contra el grupo de Puebla o contra otros gobiernos de izquierda como asociado con el actual mandatario en Milay y en el Fuera de Davos Bukele también se ha pronunciado en contra, pero lo ha acompañado con una acción concreta. Ha acompañado este proceso entendiendo que el asistencialismo estatal no se debía dedicar a mantener parásitos en el gobierno sino a brindar oportunidades a los más necesitados para que no se viesen tentados en ingresar al narcotráfico entendió lo que era la apuesta de la asistencia estatal como un camino que iba a evitar la proliferación del narcotráfico en las periferias ciertamente que la limosna desincentiva la búsqueda de empleo a la vez que va fomentando flujos migratorios por eso también entendió que la principal forma de luchar contra el narcotráfico era cuidar la soberanía nacional y una forma era justamente no rendirle pleitesía a una inmigración masiva que iban de naciones vecinas al Salvador en búsqueda de asistencia social entendiendo que primero tenían que estar los salvadoreños para el Salvador como tenían que estar primero los argentinos para Argentina como tenían que estar primero los bolivianos para Bolivia tenían que estar primero los brasileños para Brasil que cada pueblo se pueda autodeterminar y que cada pueblo se pueda autogobernar sin depender de estas guerras híbridas como se ven en Europa donde se utiliza la inmigración sustitutiva como una forma de puja y de extorsión hacia los gobiernos ciertamente y con esto termino que Bukele entendió que los pobres entre comillas son los principales afectados por el narcotráfico y por eso es que le dio a los pobres educación trabajo y sobre todo seguridad porque sin la seguridad no se puede desarrollar ningún proceso educativo serio y esto es algo que tendrían que aprender muchas naciones en esta región esto es lo que tendrían que aprender gran parte de Occidente volver a las políticas de seguridad sana que no sean simplemente un reel en Instagram con un discurso como está pasando en Argentina donde ahora ciertos políticos de derecha están más preocupados por las redes sociales que por hacer lo que tienen que hacer porque objetivamente al día de hoy se siguen muriendo niños y objetivamente cuando Bukele asumió el gobierno no empezó a buscar alianzas contra viejos enemigos sino que fue directamente a combatir el narcotráfico no se preocupó por movimientos de izquierdas cortes de calle o alianzas con viejos miembros de una asociación ilícita se encargó directamente de buscar la cabeza a los narcotraficantes que lejos que estamos pero que esperanzador que ha resultado también ver que al menos Bukele ha ofrecido solidariamente su ayuda a una Argentina que está en este momento a merced de la inseguridad le recono le recono que ha de ser